Carlos, EU Bank en Puerto Rico, ¿qué ha pasado? Bueno, como ustedes recordarán, la autoridad le solicitó por el cambio normativo el incremento hasta 10 millones de dólares del capital. Les dio un plazo, por supuesto, para que ellos cumplieran y no lo lograron. O sea, se les venció su plazo, están ahorita fuera de tiempo, andan con el mismo alegato que venían señalando, que está ahí una banca brasileña muy interesada, que va a aportar capital, que va a aportar inclusive posibilidades de cartera. En fin, el mismo cuento, pero ustedes los depositantes sufrieron la anulación de sus tarjetas de crédito, el no cumplimiento de las solicitudes de transferencias bancarias, algo que es sumamente grave en un banco de este tipo, y están a la espera que pueda pasar. Fíjese, lo puedes señalar tú o mostrar, por una publicación en la prensa de hace dos días, pues están indicando que un tribunal superior en Panamá determinó que el banquero adquirente de las acciones o de la figura o de la entidad bancaria, EU Bank, que era el International Union Bank, era una figura bancaria en Puerto Rico, la compra el señor Luis Guillermo DeWitt y la lleva en 2016 a Puerto Rico. Pues el señor dejó de pagar casi 2.300.000 dólares, debe cancelar por decisión del tribunal el adquirente, es decir, el señor DeWitt al señor Ignacio Salvatierra y su señor o su familia, no sé con precisión, pero en todo caso al señor Salvatierra que es el que vende en 2016 el banco al señor DeWitt. Y mucha gente dirá que tiene que ver Panamá con esto, porque lo importante es tener como referencia, uno, ese era un banco originariamente fundado en Panamá y luego de la compra es mudado a Puerto Rico, pero eso no le ha quitado el carácter de internacional, entendiendo internacional de que son bancos que no reciben depósitos ni otorgan créditos a aquellas personas que son habitantes, ciudadanos de donde se han ubicado, en este caso, Puerto Rico. ¿Y por qué lo decimos? Porque seguramente mucha gente que conviva en Puerto Rico, que son puertorriqueños y hacen vida allá, desconocen de esta situación. ¿En qué sentido? De que está siendo utilizado el sistema financiero en el sentido de, digamos, la autoridad para, digamos, traer este nuevo tipo de prácticas que hemos llamado la gerencia venezolana bancaria. De un producto no tradicional, novedoso, la gerencia de estilo venezolano. Y entonces aquí es donde viene ya una advertencia bien clara en el sentido a la autoridad, porque vemos que EU Bank no es el único banco en esta situación. No, ya deben, si se han visto por estos mismos caminos, Roberto Jun y mi persona, nos estamos atendiendo varios bancos, no solamente en Puerto Rico, sino en el Caribe. Basta con señalar la crisis que ha ocurrido, que fue el cuarto banco en Venezuela, el tercer banco inclusive, y otro banco en Puerto Rico que está en una situación crítica, absolutamente crítica, y ahora aparece EU Bank. O sea, esta situación, esta obligación judicial de pago a quien le vendió la entidad que la localiza luego en Puerto Rico, es por un monto que supera inclusive el primer requerimiento de capital que ocurrió en el 2022. En el 2022 al EU Bank se le pidió capitalizar dos millones, dos millones de dólares, los cuales pudo hacer en su tiempo prudencial que le fue otorgado. Sin embargo, ahora, por reacomodo y ajuste de las leyes que rigen la banca internacional, como es esta, a Puerto Rico se le exigen 10 millones. Se venció el plazo, no lo han aportado. Lo que hay sobre la mesa es la eterna excusa del banquero en problema. Sí, no se preocupe, su dinero yo respondo por él. Sí, tengo inversionistas muy interesados en el banco. Sí, la autoridad está al tanto de todo. Mire, esto va a concluir en lo que nosotros presumimos. Ya lo señaló la autoridad de Puerto Rico, los CIF, con su vocero, señaló que estamos elaborando conjuntamente con los propietarios un proyecto de plan de liquidación amigable. Cuidado con ese término, pues ese término tiene muy mala experiencia en el Banco Venezolano anterior, en el cual se basó, sin conocer a precisión, la calidad de la cartera, las garantías que representaban esa cartera, las verdaderas disponibilidades a la vista, los juicios pendientes, los 50 créditos preferenciales. Eso no les pararon. Eso no tuvo ninguna incidencia en lo que fue ese plan de liquidación amigable. Un año y pico después, están ahorita en una búsqueda desesperada cómo resolver algo que ellos tenían los medios y que la sindicatura no fue lo efectivo que debió ser. En el caso del UBAN, vamos a advertir, en este momento estamos produciendo un documento de contundencia para advertirle a la autoridad. No vayamos a lo mismo. Sabemos que este es un banco de poca incidencia en el sistema, es un banco que no supera los 36 millones de dólares en activos, tiene 32 millones y un poquito más en depósitos, unos 1.500 y tantos depositantes o clientelas, pero igual debe atenderse. Particularmente, y les hablamos en tanto que venezolanos, Roberto, un y mi persona, les sabemos que la inmensa mayoría de la cartera son venezolanos. Los dueños son venezolanos y los accionistas son absolutamente venezolanos porque son los mismos que gerencian el banco. Estamos llamados. Si usted es depositante, póngale atención a la situación del banco, no se quede atrás, actúe en consecuencia, como siempre hemos dicho en todos los casos, con su abogado de confianza o búsquese quién lo pueda representar. En este caso, estamos nosotros acumulando afectados para hacer un reclamo colectivo, que es la especialidad que nosotros llevamos. Reclamos colectivos ante la autoridad y que se haga saber lo que está verdaderamente pasando con un banco, el UBAN, que se está llevando por los cuernos a 1.500 y tantas personas y al menos 32 millones en depósitos. Yo sí quería también traer aquí a la discusión el tema de cuál es la fotografía actual de la situación. La fotografía actual de la situación es que no pesa ninguna medida todavía. Es decir, se le requirió que aumentara, que aportara capital, lo cual no ha ocurrido y ya se superó la fecha fijada para eso. Y se está requiriendo presente en una propuesta de plan de liquidación. Plan de liquidación, que es importante. Ojo, si estamos en esa fase, debe ser la satisfacción completa en un 100% de los depósitos, porque si no, se pasaría a lo que es la quiebra. Entonces, no se puede tener una figura de quiebra, pero tratándola como si fuese una liquidación o viceversa. También hemos llamado y hemos recibido comunicaciones de otros abogados, porque no necesariamente el hecho de que uno tenga unos clientes no significa que uno colabora con otros profesionales, profesionales, abogados de determinadas compañías o depositantes en este caso, que su apreciación o su, digamos, preparación académica y profesional y su ejercicio no es la parte bancaria. Perfectamente, siéntanse libres de comunicarse con nosotros. Le podemos enviar incluso los modelos que van a ser requeridos. Todavía no hemos pasado a la fase. La OSIF acaba de aprobar una circular de 24 de marzo, si mal no recuerdo, de este mismo año 2021, 24 de marzo. Que son las normas de comportamiento de todo síndico en proceso de participación de la autoridad. En este momento no se ha determinado la presencia del síndico, pero hacia allá vamos. Por eso es que tenemos que estar todos pendientes, depositantes, abogados, autoridad y, por supuesto, administrador o síndico, según sea el caso. Y, bueno, la intención de nosotros con esta información es que tengan su información a la mano, preparados para poder presentarla a la autoridad, para que tenga mayores elementos y que tomen las decisiones apropiadas según esa radiografía que se debería presentar de la situación real del banco. Así es. Bueno, quedamos al tanto. Nuestros contactos están aquí arriba. Pueden escribirnos a este número, a esta dirección de correo electrónico y estamos para ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.